¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tarán! ¿Qué tal? ¡Preciosa! ¡Linda mi chiquita! ¡Hermosa! A ti todo te queda bien. Tú sí que sabes tratar a una chica. Pero no es para menos. Vamos a tomarnos un selfie. No, no. Nada de fotos. ¿Pero por qué no? ¿Ha visto los comentarios que ponen en nuestras fotos? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Buena Miguel Ignacio! ¡Bien con la chibola! ¡Viejo zorro! ¡Suave con el Viagra! ¡No usa de tu suerte! ¡Mientras más viejo el gato, más tierno el pericotito! ¡Ja! Sí, pero mira los comentarios que ponen en mis fotos. ¡Qué linda foto con tu papá! ¡Qué tierna con tu papito! ¡Chévere tu viejito! ¡Una bonita familia! ¡Suave con el Viagra! ¡No se le pare el bobo! ¿Y qué tiene? A mí no me molestan. Además, no podemos ocultar la diferencia de edades, ¿no? Bueno, no tenemos que ser tan evidente tampoco. ¿A qué te refieres? Bueno, ahora que sube el shopping, también compré algo para ti. ¿Para mí? Sí. ¿Qué tal? ¿Estás bromeando? Ay, mi amor. Ese terro está bien viejo. Pero ese terro no es gerente. Pero ahora los gerentes se visten más modernos. Hazme caso, mi amor. Quítate eso. ¿Qué? Pero... Vamos a vestirte de una manera más joder. Pero no puedo venir a trabajar de otra manera que no sea interno. Sí puedes. Por favor, mi amor, pero... Mi rey, hazme caso, ¿ya? Solamente vamos a probar, para probar nada más. Vamos a probar. ¿Pero cómo se te ocurre que voy a ir con esa ropa a una reunión de directorio? Sí puedes, mi amor. Ya, está bien, está bien. Solo para probar, solo para probar. Vas a ver que después me vas a hacer caso. Ok, ok, ok. Está bien, está bien. Vas a ver que se te va a dar churrísimo. Perdón, perdón. Pensé que teníamos una reunión, pero... No, 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 no. Espere, 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 señor Tafur. Por supuesto. Pase, pase, por favor, pase. Tome asiento y váyame hablando sobre su proyecto mientras que yo voy atendiendo a mi personal shopper. Mi personal shopper, ¿estás seguro? Sí, 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 no hay problema, sí. Bueno, se trata de un... ¿De qué se trata? Es un centro comercial, es un megaproyecto en el sur de Lima. Es un outlet, tipo outlet. Un poco alejado de la carretera principal, pero tiene una carretera particular, exclusiva, para los clientes que vayan al shopping, ¿no? Al centro comercial. Tiene ropa, como le queda muy bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, ropa de ese estilo. Tiene ropa también para gente más adulta. Tiene de todo, pues, ¿no? ¿Shopping? Shopping, también encantado. Ay, qué bacán. Tienes por departamento, tiene cines, tiene cafés, tiene teatro. ¿A qué altura más o menos? ¡Teatro! Está como el kilómetro setenta y... No, ¿qué setenta? En el treinta y dos, más o menos. Cerquita. Cerquita, muy cerca de Lima. Sí. Ya la gente sale para allá cuando se van hacia la zona de Asia. Y tienen ahí su shopping grandazos para poder hacer lo que quieran. Ropa juvenil, ropa... Ropa juvenil, ropa... Adulto contemporáneo. ¡Oh, oh, oh! Sigan más, sigan más, no se preocupen. Sigan más. No hay problema. Bueno, es un poco... Bueno. ¿Qué le parece? Eh, sí. Sería cuestión de ver los planos y de poder... Ahora sí. De ver los planos y de poder realizarlos sin problemas. Hay que ver proyectos de factibilidad y todos esos asuntos, ya que son un poco más, digamos, burocráticos. Veo que eso es un gerente bastante moderno y estoy seguro que le va a encantar. Sí, hay que hacer varias cosas a la vez también en esta vida, porque la vida es tan corta, ¿no es cierto? Gracias, señora. Ay, mi amor. Me extraño a su papi. Uy, ha jugado. Tiene una energía, Nicolás. Sí. Salió a la tía. Ya está almorzadita, cambiadita, todo. ¿En serio? Gracias. Gracias por su ayuda. A ti, a ti, Nicolás. Esta niña es mi razón de vivir. Lo sé. Vamos, mi amor. Bueno, despídete de tu tía Tere. Chau, tía Tere. Chau, tía Tere. Chau, abuela Charo. Chau, abuela Charo. Vamos, vamos a la casa. No, no, vayan a pasear un ratito. Fuera, dale una vueltita. ¿El pasto? ¿Vamos al jardín? Sí. Ay, Tere, me parte el corazón verlos tan solitos. No están solitos, están juntos. Mucho. Sí. No, no, no. No, no. Pero si esta bien, cuando te huele Charo, mi amor. Sí. Mi nieto no merecía esto El joven Nicolás Va a salir adelante, nada ¿Monserrat? Todo esto es tan triste Lucifer, Lucifer, qué bueno que te encuentro Ay, Lucho, Lucho, no me han llegado Escúchame, algo me cayó mal No sé, tengo el estómago flojo No me mires así, soy una mujer sensible Ya, no seas malo y quédate en mi puesto Ya vengo, ya vengo, ya vengo Lucifer Perdón, ¿y la secretaria? Salió un momento Perdón ¿No me reconoces? Alfieri Alfieri Tafur Ah, sí, claro, claro, Alfieri Chacho, tanto tiempo Sí, años, décadas Décadas Chacho Dahmer, no puedo creer que seas tú Qué loca encontrarnos acá No sabía que estabas en Lima Estoy aquí ya hace un tiempo ¿Y cómo te fués? ¿Por Estados Unidos, creo? ¿O Europa, no sé? De todo, un poco Tú siempre triunfando en lo que sea que haces, ¿ah? Hoy estás igualito ¿Te acuerdas de Ancón? ¿Ancón? ¡Ancón! ¡Ancón! ¿Cómo olvidarlo? Eras el alma en todas las fiestas Las chicas todas querían parar contigo Querían... Nosotros queríamos ser como tú Si hasta le pusimos tu nombre a una lanca Ay, no me digas ¿Sí? Aquellos tiempos, caramba, ¿ah? Sí Y ya sabes quién se va a poner como loquita Para no ser para que estás aquí en Lima ¡Diga! Oye, oye, Alfieri Oye, pero no te preocupes ¿Sabes qué? Tú no te puedes ir Sin que la gente sepa que estás acá Yo los voy a juntar, los voy a reunir Hacemos una fiesta ¿Cuál es tu teléfono? Sí, sí, claro, claro Este... 985 985 2 2 3, 4, 6 3, 4, 6 6, 4, 1 6, 4, 1 No, 6, 4, está bien Sí, sí, me equivoco, pero... 985, 2, 3, 4, ¿no? Sí, ahí está Ahí está, perfecto, genial Caramba, chacho, dame en Lima Venga acá, estoy haciendo tensión Está bien estoy, nos vemos pronto Chao ¿Y eso? Le aprobaron el proyecto Sí Ya, mi mamá Basta de chocolate, es hora de dormir A la camita Uy Yo me quedo con ella No hay problema ¿Sí? Uy, sí, vamos a dormir Bueno Ay, perdón ¿Aló? ¿Race? Ah, sí, no se va a dormir nunca, pues Montserrat Madame quiere que le lleves este... Señor Peter, tengo que hacer dormir a Nelly Francesca ¿Y esta vez es de verdad? Chao, mi amor Voy a hablar con tu tío, Racek Chao Aló, Racek Sí, sí, yo estoy en Lima ¿Salir ahora? No, Racek, no, todavía no tengo ganas Peter, te... Joven Racek Puede venir en 20 minutos Yo me encargaré de que el joven Nicolás esté listo ¿Qué? Vamos ¿Qué está diciendo? Te estoy hablando en serio, Peter No estoy para salir Pero joven Nicolás Ya es hora que retorne a la vida Bueno, esta es mi nueva vida Mi hija Mi familia Mi trabajo A su hija no le falta nada Montserrat está para atenderla Piense un poco en usted Peter, me hablas como si me hubiera tirado al abandono Todos hemos sufrido con el accidente Pero... Y es... Voltee la página Y es hora que piensen ustedes Está bien Está bien Pero déjame decirte que estás muy equivocado ¿En qué? Esta camisa no combina con mis ojos Yo Salve Salve ¿Ah? ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? ¿Aló? Chacho Chacho Adelante, Montserrat El té que usted pidió, madame Se lo pedí a Montserrat, Peter ¿Por qué me hace esto, madame?